¡Los cuatro los que queremos la prima única! Estos sinvergüenzas que lo único que hacen es robar el dinero de 177 millones de euros que tienen de beneficio. Estos son nuestros jefes intransigentes. Llevamos peleando por una prima única desde el 2018, sin intentar acercarse lo más mínimo. Ahora nos tienen enfrente. Ha sido imposible negociar nada con ellos. Hemos tenido más de dos años de negociación. Intransigencia total. Ahora que vuelvan a repetir, somos cuatro. Hemos paralizado la empresa, totalmente la empresa. Ahora que digan amedrentando a la gente, intentando votar hasta el director. Hemos rebutado, señores y señoras, hasta el director. Y aún así hemos conseguido que salgan las votaciones a favor de los trabajadores de la huelga y de los derechos de los trabajadores. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera!